Y como digo, que J. Jordi te diga ayer, después del absolutamente penoso partido que hizo el FC Barcelona, que van a ganar la Liga. O sea, es para decirle, pero tú chaval, ¿tú qué fútbol ves? O sea, pero tú te has dado cuenta de lo que tienes que hacer. Tu propio entrenador está diciendo que vaya, vaya caterva que tiene por equipo. Este FC Barcelona no va a ganar ni la Liga. Va a caer eliminado a las primeras de cambio en la Champions. Y no va a tener absolutamente ninguna oportunidad en la Supercopa, ni en la Copa del Rey. O sea, este FC Barcelona se lo pasa prácticamente cualquiera por el forro. Porque no da absolutamente ningún miedo. No impone nada. O sea, el día que les ganamos 1-2 en Montjuic, les hundimos en la miseria. Porque hasta entonces parecía que querían aguantar por ahí. Tampoco estaban haciendo una gran temporada, pero bueno, como que querían aguantar el ritmo. Pero claro, es que están a 9 del Girona. Y a 7 del Real Madrid. O sea, y encima con el Almería el colista, ganan prácticamente de chofla. O sea, un córner no pitado. O sea, un córner pitado. Una roja, perdón, a Christensen. 3-2 en el último minuto. O sea, dices tú, pero esta peña. Esta peña, ¿qué se cree? Esta peña es que no ve la realidad. No, 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 no. Te digo yo que no ve la realidad. Entonces, en ese sentido dices tú, ¿y qué vamos a hacer ya con esta gente que no termina de ver cómo funcionan las cosas? Pues no lo sé, pero desde luego J. Jordi está completamente apartado de la realidad. Apartado. O sea, realmente tiene un problema grave. Así que, pues en ese sentido, no tengo más que decir. O sea, hablan por sí mismos. Decir que van a ganar la liga es como decir, pero vamos a ver, ¿tú realmente estás en este mundo? ¿O te has tomado un trippy? O sea, pero... Ridículo. O sea, es que me quedo sin palabras, de verdad. O sea, es que me quedo sin palabras, de verdad.